Hola amigos de ropademuñecas.com, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Karina y si es la primera vez que te encuentras por acá, te invito a suscribirte ahí en el botón rojo para no perderte ninguno de mis proyectos. Continuando con el especial de nuestras muñecas Plyce, el día de hoy vamos a aprender a realizar un abrigo o chaquetita para nuestras muñecas y te voy a enseñar dos alternativas ya que no todo el mundo le entra al tema de la postura, entonces vamos a hacerlo pegado y cosido. Bueno, los moldes los puedes descargar de mi blog ropademuñecas.com o también te dejo ahí abajo en la cajita de información, te dejo el link para que puedas ingresar directamente y descargarlos. Empezamos, vamos con los materiales y el procedimiento. Para este proyecto necesitaremos los moldes que te dejo en mi blog ropademuñecas.com, vamos a descargarlos e imprimirlos, necesitaremos fieltro de diferentes colores, cintas, grecas o lo que tengas para decorar, también voy a utilizar estas florecitas. Y entonces imprimimos y cortamos nuestros moldes para poder trazarlos. Ya los tengo acá cortados y vamos a trazarlos sobre la tela así de esta manera. Ubicamos entonces nuestras piezas y comenzamos a trazar. Esto es lo que es el cuerpo, acá están las mangas y el cuello. Bien, ya tengo entonces trazado todas nuestras piezas y ahora vamos a cortar. Cortamos por la línea de trazado porque el molde ya incluye lo que es la costura. Puedes hacerlo cosido o pegado, ok? Entonces para esto vamos a utilizar pegamento frío o pegamento caliente. Tú puedes hacerlo como tú desees. Voy a hacer uno totalmente pegado y el otro con costura. Entonces empezamos a pegar las cintas grecas o lo que tengas para decorar tu prenda. Yo voy a utilizar estas grecas. Y para esto voy a utilizar silicona caliente porque me parece que es mucho más práctico. Porque seca más rápido, pero debes de tener mucho cuidado para no quemarte. Entonces cortamos así tiritas y empezamos a pegar acá y cortamos los excedentes y cortamos entonces más piecitas para decorar. Decoramos tanto la parte delantera, la espalda y las mangas. Y cortamos acá y también vamos a pegar lo que es el cuello y las mangas. Decoramos entonces las mangas de esta misma manera. Cortamos acá los excedentes. Y ya lo tenemos así. Y ahora acá voy a decorar un poquito más. Cortamos acá. Terminamos entonces de decorar. Y ahora tengo esta otra pieza. Esto lo voy a hacer cosido y el otro pegado como les mencionaba. Vamos a pegar acá el cuello de esta manera. Bien, lo tenemos acá. Y ahora voy a pegar lo que es la manga. De un lado como del otro lado. Entonces empezamos a pegarlo de esta manera con mucho cuidado y bien pegadito. ¿Ok? Podemos hacerlo pegado o cosido como ustedes deseen. Hay personas que no le entran mucho al tema de la costura y prefieren hacerlo así pegado. Y como ven, ambas opciones son posibles. Así que estoy haciendo uno cosido y el otro pegado para que lo puedan ver. Cortamos acá un poquito el excedente. Ya lo tenemos. Y hacemos lo mismo del otro lado. Pegamos entonces la otra manga. Pegamos así bien al borde. Y poco a poco vamos cerrando. ¿Ok? Acá me ayudo con unos ganchitos. Entonces terminamos acá de pegar esta pieza. Y esperamos a que seque. Y bien, ya tenemos entonces nuestras mangas acá. Ahora voy a doblar esta pieza. Y también vamos a pegar. Vamos a pegar los laterales. Vamos a pegar los laterales. Así vamos a unir lo que son los brazos. El delantero y la espalda. ¿Ok? Entonces me ayudo acá con mis ganchitos. Para poder pegar. O si gustas puedes coserlo. ¿Ok? Esto depende de cada uno de ustedes. Se puede hacer pegado. Como les mencionaba. Pero el detalle es que como esto es una pieza muy pequeñita. Es un tanto complicado el poder voltearlo. No es imposible. Pero sí es difícil de voltear. Pero bueno. Acá ya lo conseguí. Y acá realicé otro. Pero cosido. ¿Vieron? Acá he cosido todas las piezas. Las mangas y los laterales. Y nos ha quedado así. Ahora voy a decorarlo con florecitas. Vamos a pegar unas cuantas florecitas. Y me ayudo entonces acá con el silicón. Y pegamos. Y acá podemos decorarlo a nuestro gusto. Yo voy a colocar acá dos florecitas. Y miren que bonita que nos ha quedado esta prenda. Y acá voy a hacer lo mismo. Pero con florecitas rojas para que le realce. Pegamos acá. Pegamos acá. Estas rojitas le quedan mucho mejor. Pegamos acá uno. Y pegamos del otro lado otro. Y listo. Y listo. Ya tenemos así nuestras chaquetitas para nuestras muñecas Blyce. ¿Vieron? Que fácil que son de realizar. Y bueno. Ahora se los vamos a probar. Para ver si le queda. Retiramos acá las manos. Y se lo colocamos. Y listo. Ya tenemos entonces chaquetita para nuestras muñecas. O abrigos. Y la verdad que este proyecto está muy bonito. Y ya saben cómo realizarlo. Bueno. Espero que este proyecto les haya gustado. ¿Y qué les pareció esta propuesta? ¿Vieron que queda súper bonito? La verdad que a mí me encantó. En lo personal prefiero la prenda cosida. Pegado también queda muy bien. Pero se me hizo un tanto complicado. Yo prefiero coser como siempre. Y bueno. Puedes hacerlo a mano si no tienes máquina. Y ya sabes que si lo haces. Puedes postearlo directamente al grupo que he creado en Facebook. Que se llama Aprendiendo desde casa con Karina. Donde podrán postear sus fotos de todos sus proyectos y sus muñecas. Bueno chicos. Espero que este video les haya gustado. Si es así. Regálame un like. Y no se olviden de suscribirse al canal. Y ahí en la cajita de información te dejo los links también de mis otros canales. Para que puedas visitarlo. Yo soy Karina. Y esto es ropaemuñecas.com Nosotros nos vemos en un próximo proyecto. Chao.